Música Cerramos la semana con música. Como cada viernes, la banda de música de la Policía Federal Argentina hizo su presentación en el Departamento Central. Con la participación de los vecinos y también de los transeúntes, cerramos la semana de la mejor manera. De esta forma, la Policía Federal Argentina sigue trabajando para la seguridad y el bienestar de los argentinos.